Dime que no lo estás tomando en serio. Por eso traje a toda la compañía a casa, porque no lo tomamos en serio. Hay una metodología en lo que hago. Por una razón funciona. Coca-Cola e IBM lo han hecho durante años. ¿Los conoces? Como con todo, se necesitarán unos meses de transición y todo caerá en su lugar. ¿Quién ya no viajará? ¿No has entendido? Tú te quedas. Se van a quedar todos. Es un hecho. Lo que hacemos es brutal y deja a las personas devastadas, pero tiene dignidad como yo lo hago. Los apuñalas en el pecho en lugar de la espalda. ¿Es eso? ¿Querías verme? Bueno, eh... Sí, ¿sabes qué? Pasa, pasa. Adelante. Buen trabajo, Natalie. Gracias. ¿Cómo lo están tomando todos? Genial. Escucha, admiro tu... tu... tu ahínco y pienso que tienes muy buenas ideas, pero no sabes nada de la realidad de mi industria. O sea, puedes crear una conferencia, pero no sabes cómo piensan las personas. De hecho, me recibí en psicología. Genial. A ver, niña, despídeme. Ryan. Ya que lo hará regularmente, ¿no quieres saber si sabe despedir? Despidió a Ned. Mi perro despediría a Ned. Despídeme. No tienes que hacerlo. No, está bien. Yo puedo. Señor Bingham, siento informarle que su puesto en esta compañía ya no está disponible. ¿Y usted quién es? La señorita Keener. Y vengo a discutir su futuro. ¿Mi futuro? El único que puede despedirme es Craig Gregory. El señor me contrató para encargarme. ¿Qué? ¿Encargarte de mí? El señor Gregory me contrató. Solo él puede hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a hablar con él. Señor Bingham... No, no, no puedes seguirme. Estás en una computadora. ¿Lo olvidas? Claro. Intentémoslo otra vez. Despídeme. Ya lo hice. De hecho, no. Despídeme. Está bien, ya nos quedó claro. Señor Bingham, vengo a informarle que su puesto en esta compañía ya no está disponible. ¿Estoy despedido? Sí, despedido. No digas la palabra. Ya fue liquidado. ¿Por qué? Es una situación ficticia. No sabría por qué. El por qué no importa. Nunca se sabe. Es importante no pensar en la razón, sino enfocar su energía en su futuro. Voy a enfocar mi energía en demandarlos si no me das una buena razón de mi desquido. Señor Bingham, la razón no es importante. Despido injustificado. Ganaría en segundos. Entiendo lo que quieres decir, Ryan. No crea que es personal, señor Bingham. ¿Personal? Esta es la situación más personal en la que estarás. Y antes de que quieras revolucionar mi trabajo, quiero saber que sabes hacer mi trabajo. ¿Qué manera de darle la bienvenida? Soy el único que ve que al hacer esto nos volvemos irrelevantes. No, te hacemos a ti irrelevante. Gracias. No me culpes. Culpa a los costos del combustible, a las pólizas, a la tecnología. No, pero ten cuidado. Eres muy joven para ser un dinosaurio. No, soy un dinosaurio. Quiero que la entrenes. Yo no sé qué hacen aquí, que Ferguson lo haga. No hablo de aquí. No. ¿Sí? Estás muy confiado de que ella no sabe lo que hace. Lo siento, una página de MySpace no justifica que deshagas una compañía. Genial, es tu oportunidad. Llévala, muéstrale la magia, enséñale los pasos. No soy un maldito guía de turistas. Ahí vas con eso. Bingham, este es el bote. Y este eres tú. ¿Quieres estar en el bote? Sí, solo. Bueno. Daré la señal. Vamos a reunir a todos. ¿Quieres viajar otro poco? Puedes hacerlo. Pero no vas a estar solo, ¿sí? Avísame. ¿Qué? No. ¿Qué? No. 24 horas.